¿El señor Daniel Hinares? ¿Sí? Comandante Bermúdez, División de Homicidios de la Irínquil. Quisiera hablar con usted. Sí, jefe, dígame. ¿Te puedo pedir que me acompañe, por favor? ¿Te he hecho algo malo? No, solo quiero conversar con usted. ¿Me acompaña? ¿Es cierto que usted estuvo hace dos viernes en la casa de la víctima? Sí, es verdad. Es más, Lourdes nos vio. Sí. Y ella afirma que hubo un altercado entre usted y el oxizo. Sí, es verdad. Discutimos. ¿Podría saber la causa? No sé, nos disgustamos. Fue una discusión y nada más. ¿Solamente se disgustaron? Les voy a pedir que sea más específico. ¿Sobre qué discutieron? Bueno, Rafa estaba muy... alejado. Estaba todo alterado y eso me molestó. Yo le estaba reclamando porque estaba de esa forma. ¿Pero solo le reclamó o hubo alguna agresión? Bueno, creo que le metí un empujón, pero no hubo golpes o una pelea, si eso quiere decir. Nos hablamos un poco fuerte y nada más. Le voy a pedir que sea más específico. ¿Sobre qué discutieron? Rafa y yo éramos muy amigos. Y se puso así, todo pedante, ninguneándome. Yo no entendía por qué se puso de esa manera. Sabemos que el señor Lucione tenía ciertas inclinaciones. ¿Tuvo el altercado algo que ver con eso? ¿Qué está insinuando? De hecho, es una pregunta directa. ¿Tuvo algo que ver o no? Bueno, sí, de hecho Rafa me veía de una manera. Pero él y yo, en ese sentido... A ver, ordenen sus ideas. Quiero que sepa que cualquier cosa que diga acá no va a salir de esta sala. ¿Qué está insinuando, ah? Un poco más de respeto, ¿no? Entre Rafa y yo solo había amistad y nada más. Señor, no hay por qué molestarse. Solamente estoy descartando posibilidades. ¿Dónde estuvo usted ese viernes entre las 3 y las 4 de la tarde? Trabajando todo el día. Salí de la obra a las 4. Operador de maquinaria de construcción, ¿no? Sí. Y habrá testigos, supongo. Sí, trabajé todo el día. Como 30 personas había. ¿Ya me puedo ir? Hasta que no verifiquemos su cuartada, no se puede ir. Ok, le voy a dar la dirección. Pero no puede retenerme. Señor Linares, estamos investigando un asesinato. El más beneficiado con verificar su cuartada es usted. Así que, por favor. Confirmamos su cuartada, señor Linares. Gracias por su paciencia. Yo no tuve nada que ver con el asesinato. ¿Quién dice lo contrario? Vaya nomás. Si necesito alguna información adicional, me comunicaré con usted. Gracias. 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 Gracias.